Esta infraestructura colgante, mitad puente y mitad túnel, es toda una maravilla de la ingeniería civil, que consigue un efecto espectacular desde la costa sueca, donde parece un puente que se desploma repentinamente y se sumerge en las aguas bálticas. El puente de casi 8 kilómetros de longitud y 82.000 toneladas de peso, cuenta con una autopista de 4 carriles de carretera y 2 líneas de ferrocarril por debajo, siendo el puente combinado tren-carretera más largo de Europa. Para evitar que la plataforma no se destruyera aún con el choque de un avión, sus torres centrales fueron colocadas con un espacio de 490 metros, siendo una de las mayores distancias centrales de los puentes atirantados del mundo, con pilares de hasta 204 metros de altura y rodamientos de hasta 20 toneladas cada uno, capaces de soportar cargas de hasta 96.000 newtons. Las dificultades de vibración causadas por el movimiento de los cables en el puente, bajo ciertas condiciones de viento y temperatura, se combatieron con la instalación de amortiguadores de resorte de compresión, instalados en pares en el centro de los cables. El puente finaliza sobre una península artificial, ubicada en la parte danesa de 130 hectáreas de superficie, llamada Peber Hall, donde se conecta con una autopista subterránea de 2 carriles por sentido y una vía férrea de doble pista de 3.510 metros de longitud. La experiencia de viajar en el interior de un tren y atravesar el puente ferroviario más largo del mundo mientras se contempla el entorno circundante del estrecho marítimo es una aventura encantadoramente agradable y absorbente. En menos de 15 minutos puede usted salir de Suecia y estar en Dinamarca o viceversa, dependiendo de donde venga. Definitivamente, un impulso que bien merece la pena experimentar al menos una vez en la vida. Gracias por ver el video.